Ya no le sigo diciendo ganas porque ya me dieron ganas de chontar Vamos a bailar una salsa Una salsa que va relacionada con mentiras Va relacionada con adicciones Va relacionada con amores, con amores lastimados El tema nos dice, nada más y nada menos La versión a la salsa que lleva por título El Ojo Freddy Rola Salsa De los pormenores Tengo tantas cosas que contarles Tengo tantas cosas que contarte No sé por dónde empezar ¡Qué bonita salsa! Tengo tanto tiempo de extrañarte De vivir en soledad ¿A quién se lo platico si a quién loco soy yo? Tengo tan lejanos los momentos Que me alborotan tu cuerpo Amándote Ahí ya se ha venido para él Más conocido como Tengo tantas cosas que me alborotan tu antojo ¡En chitas! De mi fidelidad Entonces parte de su canal, vamos los chiquis Pero ves que hay veces que a los locos Se nos ocurre sanar Como si No me mires mal, no soy culpable De llegar en el momento que te dabas como amante Ahí ya para el novio de Chan No me mires mal, no soy culpable Ahí está un saludito para toda la organización SPAM Colonia Zacateco Porque son 100% Caribe 66 Toda la familia Holandis Y toda la famosa Mani Manía Ahí está para el ofreo de los ojos rojos La boca seca y el corazón contento Él es el famoso conejo Banda Pacheca La salsa nos dice La salsa de los porvenores De esta historia tan triste Amándome Casi cuatro años a tu antojo No pedí fidelidad Salsa 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 Pero ves que hay veces que a los locos Se nos ocurre sanar Oh si No me mires mal, no soy culpable De llegar en el momento que te dabas como amante Eche caballito Eche caballito, ¿qué estás haciendo? No me mires mal, no soy culpable Esto nos dice Salsa Esto nos dice La salsa de los locos Mejor conocida como los pormenores A cabrón Y sorpresas en el parque Ahí está para la chiquilla De Conejo Ahí está para Don Luis Esquivel De parte de los perros flacos Salsa 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 de los porvenores Tengo tantas cosas que contarte Y me las voy a callar Ahí está el saludito para San José De los cedros Joaquim Alpa Para la gente que nos acompaña No se ve el de abajo Le está tapando el letrero azul Complázame por favor con la rolita de El Camaleón, claro que sí Ahí está el saludito para El famoso Chavo La voz El Chavo Sonido son Vallejo Para los famosos locos del vinil Y ya nos acompañan Esos locos del vinil Y me quedaré en la calle Más 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 Estoy loco por ti Más 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 Salsa 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 Del bosque y los barrios sonidos, para toda la gente de Monterrey, Nuevo León, hasta ahí un pajarazo, a través de la cámara que balconea, a-a-a-audibix.com ¿Cómo dice? Más, más, más salsa Lo hacemos, un ritmo y sabor para ti Ahí está para toda la musicomanía De San Mateo Metepec, Toluquita de Villa Ahí está para Javier Pasos Y la amiga Lupita Este Daniel Joan Ahí está para sonido Discomodible 5 Ellos sonidos aquí del barrio de Toluquita de Villa Ahí ha salido para sonido Supernova La gente de Tlaxcala Bienvenidos Año 2018 Me está iniciando La presencia del verraco La presencia de Don Caco Ahí ya para carazos Hasta San Nicolás Cuatepec Para todos los borros locos No me mires mal, no soy culpable Solo alcánzame mis cosas Las que nunca me llevan Ahí ya para sonido Fuerza Matancera El amigo Octavio Hasta la colonia Río Blanco Salsa de los Pormenores Estoy loco por ti Oye, dame más Dame más Más, más, más Salsa, salsa Salsa, salsa, salsa ¿Quién chingados me iba a creer? ¿Quién chingados me iba a creer? El loco Más, más, más Mientras más te enamoras Mientras más te enamoras Yo más te enamoras Más, 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 más Más, más, más Más, más Más, más No se les olvide Transmisiones vivo Por la página oficial De Los Oridos de México www.autimix.com Sandy Ruiz Y Paquito Hoy y siempre Con Caribe 6 El Pequeño Gigante Ahí ya saludito Para toda la gente De Pachuca Oye, con Don Caco Ahí ya está Para el sonido El Lercy Pero loco, loco Yo estoy Y retoma Desaperrando Que nos acompaña Ese virus De Alcuyecas Siempre con Don Caco Del Pequeño Gigante Esto se llama La Salsa de los Pormenores Ahí ya para el famoso Osito Hasta California La amiga Paula Ahí ya saludito Para el famoso Grand Bay En Wisconsin Hasta allá nos están Escuchando Del otro lado De Gran Charco Para Leonardo Martínez Hoy con Caribe 66 Jardín Sánchez Ahí está Para la famosa Deba La Latina Que marca la diferencia En Atlacopulco Puebla Hoy y siempre Con El Pequeño Gigante Quiero ser la luz Desde Mexicali Para ellos Un pajarazo ¡Suscríbete al canal!